El martes 12 de julio, Constanza Santos, de 22 años, se encontraba amamantando a su bebé en una plazoleta del Centro Comercial de San Isidro, cuando policías de la zona se le acercaron diciéndole que no podía hacer tal cosa en la vía pública, ya que existía una ley que lo prohibía y que debía retirarse. Este hecho cobró notoriedad y se autoconvocó a través de las redes sociales a una marcha en todo el país denominada la teteada masiva o el piquetetazo. La sesión quiso hacerse presente en esta teteada masiva, como apoyo a todas las madres, porque estamos completamente a favor de la lactancia, promovemos la lactancia y queremos que la mujer empiece a reivindicarse en sus derechos. Así que bueno, estamos acá con un grupo de compañeras y estamos viendo toda esta movilización tan linda y queremos que sepan las mujeres que cuentan con nuestro apoyo. Cobró visibilidad el caso y nos hemos de alguna manera autoconvocado en todo el país a esto que es el piquetetazo, la teteada masiva o el tetazo en todo el país, que así se ha empezado a mover en las redes desde que se conoció el caso, sobre todo para visibilizar la importancia que tiene la lactancia materna y que las mujeres necesitamos de un espacio amigable y respetuoso, sin prejuicios, digamos, que el niño no entiende de horarios, ni de lugares, ni quien nos rodea, sino que necesita justamente eso, solamente el alimento. La lactancia materna es un derecho importantísimo para la alimentación segura y el desarrollo de los bebés. Existen numerosos mitos, pero también verdades acerca del tema que revista en fundamental importancia para la salud y crecimiento, tanto físico como emocional del bebé y su mamá. Ninguna leche artificial puede suplir todos los contenidos, nutricios que tiene la leche materna. Mejora para la mamá, mejora para el bebé. El beneficio es doble. Para la mamá le da seguridad, favorece el vínculo madre-hijo, el apego. De allí es que preconizamos la inmediata puesta al pecho del bebé al momento del nacimiento, cuando la mamá busca. Es lo más sublime, es lo más lindo ver cuando la mamá va acercando al bebé y va buscando el pecho de la mamá hasta que logra hacer el contacto piel a piel, aproximar la boca al pezón de la mamá y comenzar la succión. Y esto a la mamá también le ayuda desde el punto de vista médico. Le da salud, evita hasta las hemorragias, posparto, favorece el desprevenimiento de placenta. Y el bebé tiene todo. Es lo mejor que se puede hacer. Sus protagonistas, las mamás, coinciden en que amamantar a su bebé es un momento único de conexión y seguridad para ambos y no comprenden el por qué gran parte de la sociedad condena un acto natural, confundiéndolo con el exhibicionismo que muchas veces se consume a través de los medios. Por lo menos mi hijo, desde que ha nacido, toma pecho exclusivo y se está creando sanito y tiene toda la contención, el amor, todo lo que él necesita. Estamos exigiendo que se respete lo natural. Si salimos a una plaza y el bebé tiene ganas de tomar su leche, por ejemplo yo que es exclusiva a la teta, le tengo que dar la teta, no puedo volver a mi casa a dar la teta o en un baño o en un lugar que no sea público. Más allá de lo que es la condena social y demás, es justamente lo que se llevó a cabo en Buenos Aires, a través de ese acto de la policía, más que todo eso, el desconocimiento de las leyes. La sociedad comienza a entender que amamantar es algo totalmente natural y es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, que no lo tomen como algo inmoral, como se lo toma a Buenos Aires. Siento que es un acto lo más natural, el amor más desinteresado que uno puede tener para un hijo y me sumo por eso, porque la leche los nutre no solo en el vínculo, sino también en ese contacto emocional con la mamá. Estamos tan acostumbrados desde chiquitos a ver la teta en la tele, en una chica divina que está posando para lencería, que este hecho que se empezó a ocultar, la verdad que no entiendo por qué, no lo puedo entender como vino, pero sí sabemos que la teta acá está sexualizada en nuestro país, en general, en lo que es los países más desarrollados, parece que en este sentido somos más subdesarrollados.